Vamos a mirar Señoras y señores recordamos con sabor Porque recordar es vivir Que bonita cumbia la cumbia De Rocío Ahí va Me gusta como inicia la cumbia dice Perraco Vaya con sabor Venga los amores Huepa gente Saor Solidero Latino TV Perraco Venga Rocío tú eres bonita No te ha llegado tu suerte Ya estudiamos, no trabajamos, no tenemos profesión Somos la mejor organización Niños de mental Rocío, Rocío, Rocío Venga Gonzalo No somos artistas y queremos cantar Somos solideros A tu cabina nos venimos a remortar Para el blog así se están señores Maris, Pulga, Sonis y Older Para Mario Puro, Mario Sabonai Venga Venga Inigualables niños Tema El pato Venga La de locos Puro Tepayor Con el verraco Andaní Rocío, tú eres bonita Solideros en Movimiento TV Se me presentes Con el verraco Andaní Para yo sentirme ¿Cómo se llama? Rocío, Rocío, Rocío Organización Guerrero Sentepeño Esta noche Rocío, Rocío, Rocío Puro Tepayor Como ven yendo Que te pido Puro Organización Super Saiyan Puro Tepayor Puro Tepayor Tepayor Y esta pequeña Mari Sonis y Toni Cablo Chico Palamari Y el famoso Pulga La bada de Hidalgo Fuerzas y payasos Hoy Perraco Venga Los amores Hoy nos acompaña Toda la fleximanía Si, si Rocío, tú eres bonita Anderichabel Y la cueva del oso Que sabrosa Que linda es tu mirada Pitufo Sobrever De chifra de los chocnos Hoy Dicen Rocío, Rocío, Rocío No me digas lo que te pido Aquí seguimos Dimos Centro de la muerte Organización Fuerzas Sí Mil y Alebrij Toda la banda Bien Desaparados Loco Mario 27 X Chila Mubi Palmecerro El capo Y el pelón Toda la banda Huepaje Mari Sorebe Como siempre Con el berrago Baje Tomo Alex Dieme Campana Palborrego El chino Toda la banda Bonita Todos ya Miran a ti ¿Qué cosa? Estame una Organización Cenicentos Tabata De este país Colón Los Hernández Rocío, Rodina Marileo Ese que era el doctor Toda la banda Mi comadre Lucerito Ay comadre Echale río Pagos y suerte Siempre el berrago Mis ahijados La denuncia La denuncia La denuncia Verrago Perrago ¡Chula la cumbia! Rocío, tú eres bonita Y no te ha llegado tus sueños ¡Para los ricos de los seis sabrosos! ¡Se tiene una pequeña de anita para el tuki-tuki! ¡Ciebre con quien! Rocío, Rocío, Rocío ¡Come el niño es lo que te... ¡La organización Sultra! ¡Fantástico el tiempo adiós! ¡Casa Blanquita! ¡Poño, papo, secas, cómics! ¡Para Chico Hilario fuera el mofo en toda la mañana! ¡La cumbia! ¡Una alegría, sí! ¡Paquito y Sansa! ¡Para la preta desde el Cepuela Hidalgo! ¡Bien! ¡Chula la cumbia! ¡Vaya con sabor! Rocío, tú eres bonita ¡Con los viejos están todos chuecos! ¡Mirán a ti! ¡Ven dame un amistí! ¡Al comando chilaco siempre me rajo de corazón! Rocío, Rocío, Rocío ¡Ay, si tu amor fuera mío! ¡Como dicen! Rocío, Rocío, Rocío ¡Lasgaritas paquito para el famoso Cochopipi! ¡Chulos del alto! ¡Ay, si la mafia del arco! ¡Al piloto RDC de Xanaca! ¡Que mueve la cumbia! ¡Con sabor! ¡La deroncia! ¡Viva! ¡La familia poderosa de Hidalgo! ¡Vamos! ¡Vamos a sericentos niños, tepa y no se faltaron! ¡Fueron berracos de corazón! ¡¿Quién? ¡Nillos de la caridad! ¡Ellos son berracos de corazón! ¡Lala! ¡Me gusta tu plenitud! ¡Porque has despertado en mi alma! ¡La leña de mi juventud! ¡¿Cómo se llama? ¡Rocío, Rocío, Rocío! ¡Ay, si tu amor fuera mío! ¡Chao! ¡Rocío, Rocío, Rocío! ¡Comen y es lo que te pido! ¡Para bailar con la denuncia! ¡Sigue con sabor! ¡Guayasos 13, Alecet y Lalo, ¡Nillos en la luz! ¡Gamaboy 53 hoy! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Mira que el Sebas! ¡Te quiero que el Ibran hizo que la tierra se deshizo, ¿verdad? ¡Con lo mejor que Dios hizo! ¡Y el rico, y sabroso, cierro, toquitú, mira pequeña tierra! ¡André! ¡Sebas! ¡Rico y sabrosa la melodía!